A ver, también se mamó con el sonido Puede ser ¿Eh? Fuck, me matan Ay, malita sea, me voy a tener que enfrentarme al tipo ¿Bajamos? ¿Bajamos otra vez? Bien, ¿qué pasó? Bueno, hay unos goles que no me esperaba y me rodearon Y tránicamente me mataron O sea que hay algo ahí, aquí me voy a enfrentarme a los goles Dios, los goles son... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este vato cabezones, güey? En donde que he jugado Se me ha olvidado saber qué es Ok, tengo que estar ahí Voy a sacarlo desde lejos Uno por uno Aquí, aquí no me enpenasé nada ¡Ah, sí! ¡Que rompe cosas! ¡Se me olvidó! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¿Verdad? Perros, 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 vamos ¿Ya? ¿En serio? ¡Me da pelas, puta! Ya, listo, bien, lo conseguimos No quiero, no pasa nada, podemos, proseguimos Dame esto Diario Wad Un mamazo, hombre Ok, voy a decir algo En la parte de esa sí se mamó, güey, ok Si se han dado cuenta, no lo podemos matar ¿Matar? Ok, no sé Ok, lo que decía, no podemos matarlo Hay que completamente, es y Como ustedes lo hayan visto Es muy ¡Estúpido! Ok, no hagan eso Es bien estúpido pelea contra ellos Como lo hayan visto Bien, dame esto Dame esto Bien, curación Curación para casa Vamos No sé cuánto tiempo voy Joder Acabo de perder la noción del tiempo Ya me va a quedar sin espacio, eh Tarta Tarta ¿Puedes? Al final vuelvo a dejar cosas Ok, volvemos Vamos a bajar Vamos a dejar lo que conseguí Aprochemos que estamos aquí Ahí está, ahí está Bien, no Ok, aquí hay ya no Ahora sí ya sirve Ok Bien, como escuchan Es la mamá esa del turno La mamá Uf, 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 uf Bueno, es eso Pues Ok, voy a ver Ok, por el momento ya han visto un corte Es que fui a hacer algo Bueno, fui a dejar las cosas Porque teníamos Como... Esta carne Vamos a llevar las pociones Y esto también Una manzana de oro, huevo Me estoy hinchando de curaciones Flipa las curaciones que me estoy hinchando hoy Ok Ok, bien Tengo una ballesta Que la vamos a cargar Tengo el procedimiento de con qué cargar esto ¿Con qué? A ver Con... Bien, ahora tenemos esto Mira, será como mini bazooka ¿Tenemos una llave? No sé para qué sirve O luego lo checaremos No podemos subir aquí Un cerdito Y justo tengo la llave ¿Soy yo o escuché un lobo? Gente, tengo un lobo para casa Yo no me sentiré estúpido por guardarme huesos ¿Con qué? Deja ya de agarrarme Porque me dan ganas de agarrar cosas No agarres el hueso No creo que lo compre A ver, a ver, a ver Tomamos huesos Ya, ya, ya Es lo mismo pues Hay vacas Vamos a abrir Bien, tienen algo Tiene algo Es con la mano Si no me recuerdo No me vas a matarte wey Nada, en serio Lo maté pa' nada Fíjate Bueno, no lo voy a matar eh Como que hay un esqueleto Parece que alguien murió Bien Como no veo que hay otra cosa Que hacer Aparte de comer Vamos a poner la llave Vamos a poner la llave ¿Saben que es ese sonido? Digo ¿Con qué manera que es ese sonido? No sé No sé qué es ¿Qué pasa? No hay peligro ¿Qué pasa? No hay peligro ¿Eso? Bien, necesitamos la montura Ok, creo que me voy a servir para el caballo eh Pronto han visto un corte Es que el mapa no sé por qué Pero tenía unos errores ¿Y cuáles errores? Pues vieron las fábulas de la granja que no No aparecía una señal diciendo que eh Ya se activó Ya puedes ir pensando la mierda que te decía Pues estuve media hora intentando que agarrara y al final no agarro Estuve tan obligado hasta ponerme en creativo Lo hice como tres veces y no Ve, le dejo la parte que ya sirvió Adiós Lo bloqueamos Si es que me veo en creativo es que Ustedes no saben cuantos intentos tuve que hacer Para que me aceptara wey No saben lo jodido que estuvo wey Fue tanto que me tuve que ponerme en creativo No jodas el patejo Vengo a ver antes A ver Me pongo esto Me quitar el modo creativo A ver Vale, vamos a ver Survival Bien, ya está Ok Bueno chicos, ustedes no saben el puto intento que he estado wey Lo intento le agregar, pues no ya Me tuve que poner creativo Me tuve que poner creativo Me pongo el resto y listo Ok, vamos a agarrar pasiones para restablecer lo que perdí Me encuentro pasiones, ok, aquí está Bien, ya, bajamos Otra botas? A ver, otra botas, ahí está Bueno, ya, intentaremos terminar esto Perdón por ser creativo, es que no saben cuantos intentos he hecho Reinicié el juego como tres veces Tres veces el juego, aquí, aquí, aquí Hostias Hermano, ¿estás bien? Bueno Siempre me preguntan, ¿qué haces? Amigo, yo se agarro una sopita Amigo, yo se agarro una sopita Es que me mandan a dos lugares wey Dos lugares que no quiero wey Pero ya que, vamos Oh Oh What? Ja, eh wey, no lo operaba wey Te juro que wey wey Lo que se puso, what? Ok, el vato que hizo ya se nota que le gusta Mira wey, no me puedo, ay, espérate, espérate Vete Ok, ya está, ya está Perdón, perdón, perdón Ok, ok, no me esperaba eso wey Huí por el miedo wey, perdón Ok, bajamos Loade, bien Ok No sé cuándo tiempo wey Verga, verga, verga Ok, nuevo lugar, nueva misión Ok, mi cofre Diario Retour, ¿qué es esto? ¿Por qué te parece que lo vas a ocupar? Otra manzanita de oro A ver, que soy pelotudo, es mi manzana Esto Ok, leamos Ok, iba a buscar algo, pero como veo que solo es un trollotor Ok, déjame prender la luce que tengo Ok, volvimos He dibujado un mapa de lo más Prescindibles La bola A Y el B Puede abrir el sistema de alcantarillas Bien, ok Tenemos que abrir alcantarillas Dejame el mapa, dejame el libro Y con el mapa que justo agarre, que es este Nos llevará al estilo, a ver El A, ok Nosotros estamos ahí, aquí tenemos que Girar, acá A este pasillo Volver Aquí, esquivar Y ir al A Y después A Y por B Creo que es A, salimos No, es Ok, ya, 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 ya Bien, bien, bien Apuesto a que va a haber peligros aquí, vamos a ver No aumenta o nos espera No me interesa Ok, no, aquí bajamos Me hago, me hago, me hago, me hago Me hago, me hago, me hago, me hago Ah, ok, ok, ok Creo que estamos bajo tierra Creo que lo que acabo de decir es muy obvio Vamos, vamos, vamos Que no puedo respirar Joder, 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 joder Esta mierda, esta mierda no me sirve para respirar Ok, respiro, respiro, respiro Ah, ah, ah Si, vamos a ir, ja, ya, 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 ya No, toma Necesito Tema 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 Vamos otra vez Me estoy gastando Otro recurso de las pociones que tenía No veo si la manzana Porque pienso usarlo después Bien, este es el último, ¿no? Bien, ahora podemos escapar Una vez, sí A ver Ok, ahí está lo que decimos